Y la última anécdota productora le manda Víctor Hugo Arguelles Pérez. ¿Te acuerdas que él ya nos había enviado una? Gracias, Víctor Hugo. Sí, claro que sí. Me sigue bien fiel por TikTok. Muchas gracias. La sombra que me sigue se llama. Dice, solo quiero contarles la continuación de... Ah, mire, la continuación de mi historia anterior que salió en el episodio 32. Ahí está. Chiquibandas, váyanse al episodio 32 para que vean de dónde se origina esta historia. Pues bien, productora, doctor, con respecto a lo que me preguntaron en el video pasado, sí, mi mamá me buscó ayuda psicológica. Lamentablemente no se logró nada. Pero también después volví a ver a ese horroroso ser oente que de hecho lo veo normalmente parado en una esquina de mi trabajo. Es tu jefe, güey. Es tu jefe que te saca a supervisar. No, no. Arguelles, así nos hace, Arguelles. Arguelles, Arguelles. Y pues, el Excel, Arguelles, el Excel. Como la medicina no me ayudó, busqué a un sacerdote y él solo me dijo que debía de necesitar ayuda psiquiátrica. Me decepcioné mucho. Parecía que nada me podría funcionar. Así que terminé yendo con un chamán. Y él me dijo que esa sombra me persigue por algo que hice y que solo yo sabía que era. Pero que para enfrentarlo debía recordar qué había sido. Ha pasado el tiempo y aún no lo recuerdo. También me explicó que yo soy un alma muy vieja, que he tenido al menos siete vidas y en todas ellas he sido muy peculiar. Fui el único diferente a todas las familias que he tenido. En dos de ellas he sido militar y en una fui mujer. Pero solo en tres fui alguien con mucho talento y en una fui una persona muy mala. Pero que él, a pesar de sus conocimientos, no sabía en cuál de esas siete vidas anteriores fue en la que yo hice algo a eso que me persigue. En una ocasión, ese ser oscuro me habló y lo poco que le entendí fue que yo no entendía nada y que no podía eliminarlo, que él estaría conmigo para cuando fuera el momento. Sería de ellos. Refiriéndose a más como él, yo le pregunté que quiénes eran ellos. El ser sujetó su cuchillo y me dijo que era un iluso y que por eso aún no lo podía entender. Soltó una risotada y se cayó. Se fue a un rincón y desapareció. Tengo un escapulario que mi mamá antes de casarme me regaló. Lo trajo bendito desde la basílica. Le aclaro, yo no soy un católico que esté todos los domingos en misa o que se le dé de darse golpes de pecho. Soy más bien el católico que cree que no soy tan dedicado como un católico normal. Como el católico, ¿no? De que nada más, ¿te acuerdas que eres católico? Ay, Diosito, dame fuerza, dame fuerza. Sí, sí. Ya te están calando las patas, ¿no? Ahí te acuerdas que eres católico. Protégueme, protégueme. Cuando el taxi se va por otro lado. Ándale. Solo es que este escapulario no me lo quito y me ha ayudado a que no se me acerque ese ser por la espalda. Algunas noches he amanecido con arañazos en todas partes. Leves. A decir verdad, mi esposa me dice que hablo dormido y siempre digo, ya te dije, inténtalo. Vamos a ver quién puede más. Tú y tu cuchillo o yo y mis manos. O sea, que en sueños lo reta. Pero al despertar ya no recuerdo nada. En alguna ocasión lo vi merodeando a uno de mis hijos. No, 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 no. Pero al ver que lo descubrí aparentemente burlón, eh, aparentemente burlonamente y con su cuchillo lo movió de un lado a otro diciendo, no. Ande, cabrón. Lo malo es que aún no recuerdo qué fue lo que hice o qué pasó entre nosotros como para que me persigan. Pero al parecer me teme porque no puede hacerme más cosas. Y cuando lo hablé de frente, solo se ríe nervioso y espera la noche para responderme. Me han dicho que llevo en los hombros una sombra, pero que a mi lado hay una luz muy grande que rivaliza con esa sombra. Aún no sé qué hacer, pero esto va a continuar hasta que lo detenga y sepa qué pasó con nosotros en el pasado. Doctor, espero que le haya gustado la continuación de mi historia y recuerde a los hombres lobos... No, ¿qué pasó, rey? Fíjese, recuerda a los hombres lobos. No, hombres lobos, no, por favor, no. Ya no. En lugar de huir, mejor échese unas aguas locas y a dormir. Ya no puedo, aguas lobo. Me descuentan de mi sueldo. Productora, qué bueno ver que se animó a estar a cuadro. Les mando un saludo y aún tengo más anécdotas. Ah, ¿recuerdan el martillo que les mencioné en la primera historia? Sí. Hay algo muy raro en otra ocasión que se los contaré y tiene mucho que ver con todo esto. Un saludo y un abrazo. Gracias. Ay, Víctor Hugo. Qué fuerte. Se me ocurren tantas cosas que no sé si decirlas todo. Pues dígalas todo. Pues para eso es el piso de productora para que acá se deshilache. Fíjate que, por ejemplo, eso de las vidas, yo nunca he entendido, productora. Sé que está el registro akáshico, que por medio de eso es que tenemos acceso a nuestras vidas pasadas, lo que hicimos, lo que nos persigue, lo que no resolvimos. Se dice que también dentro de los registros akáshicos quedan las personas con las que convivimos que no hemos solucionado algo y por eso nos las volvemos a encontrar en otra vida. Pero qué tan importante es el hecho de que no somos conscientes de lo que pasó y que al parecer el destino es caprichoso porque es como para que te deje los recuerdos y decir, ah, huevo, la cagué, voy a remer... Y no, te borran todo y te mandan otra vez. Aunque, antes de que diga lo que dice, porque seguramente va a ser muy interesante, fíjese que yo conocí a un niño, un niño, era bebé, así, bebecito, chiquito, y él traía como de otra vida y era muy violento. En la vida sus papás le habían puesto cosas violentas y él agarraba así, hacía sus manitas y le hacía... Y se escondía atrás de las paredes. Y se escondía. ¡Qué hermoso! Y así iba, así como soldado, iba así y se te paraba y te hacía... Y se regresaba corriendo. Tenía como año y medio, un morrito que no había visto películas bélicas, que sus papás son bien ñoños. ¡Ay, no le pongas violencia a mis niños! Súper ñoños sus papás. Y el hijo le salió así. Y era curioso y decíamos que había pasado. Y después este niñito, bien curioso, decía que él tenía varios hijos. Él le contaba a su mamá, es que yo tengo varios hijos y mi hija más grande es la que se queda a cuidarlos. Y yo me voy, yo me voy porque tengo que trabajar, pero cuando regreso, mi hija grande es quien los cuida. Y mi esposa, pues mi esposa se murió, pero bien chiquito. Tenía año y medio, dos años, y platicaba esas... Bueno, pendejas de mí, ¿verdad? Hoy día ya le preguntan, y el morro ni se acuerda. O sea, como que... O no funcionó bien la depuración de memoria que le hicieron y trajo estragos, y por eso se acordaba todavía. Y evidentemente con el paso del tiempo pues ya se le olvidó, ¿no? O no sé cómo es de ese pedo. Y ya se me olvidó todo lo que le iba a decir. ¡Ay, pero no la haga! Más bien ya... Ya olvidé por dónde iba a empezar. Pero... Porque me voy acordando de más cosas. Sí. En dado caso de que exista la reencarnación. Yo soy católica, y los católicos no creen en la reencarnación. No sé. O sea, ellos creen en solo una encarnación, solo una vida. Sí. Este... Pero yo sí creo en la reencarnación. Ok. Yo sí creo que exista la reencarnación, sobre todo tomando en cuenta que nuestra alma es eterna. Entonces, y creo sobre todo en la reencarnación porque mi primer recuerdo que yo tengo de esta vida es precisamente cuando yo tengo como un año o año y medio de edad aproximadamente. Y es lo siguiente. Yo me veo a mí en una sociedad, por decirlo de algún modo, donde sus rasgos físicos de las personas que me rodean son orientales. Ok. Y yo sé que a mí me robaron. De donde yo estaba, yo sé que me robaron y ahora me tienen como esclava. Porque de hecho, me veo yo hasta las piernas y traigo un grillete. No, un grillete nada más. Ok. Y veo el piso mojado como de piedra y veo como tengo que estar limpiando con unas como varitas el piso como lavándolo. Y sé que yo no estoy acostumbrada a hacer eso, por lo cual estoy como sufriendo mucho, precisamente porque no estoy habituada a hacer eso. apenas me están habituando. veo a donde nos llevan a dormir, el cómo nos tienen como dormidos, divididos, en como encima como de paja. Veo que gente al fondo se está peleando y yo estoy sufriendo mucho. Y me acuesto yo a dormir y cuando despierto ya tengo año y medio y estoy en esta vida. O sea que... Y estoy acostada en esta cuna. Estoy acostada en mi cuna y veo mi cuarto de cuando yo tenía año y medio que estaba acostada en mi cuna y todo eso. ¿Por qué sé que tenía como año y medio? Porque todavía no había nacido mi hermano y aún era mi cuna. Porque mi hermano me quitó mi cuna. Entonces por eso sé que tengo menos de dos años porque aún estoy dormida en mi cuna y ya a partir de ahí empiezo ya a vivir esta vida. No sé si logro como explicar esa parte. ¿Y año y medio? Sí. Que es justamente la edad del morrito este que también año y medio y se acordaba de eso. Y a raíz de eso yo empiezo... Ya tengo muy buena memoria. O sea hay gente que me dice ¿Cómo te acuerdas de eso? Pues porque me acuerdo. No, pues yo me acuerdo de pendejadas que yo me acuerdo que usted se acuerda de pendejadas que yo no me acuerdo y me las descuenta. Entonces por salte el pedo. Porque tengo muy, muy buena memoria. Entonces y a partir de ahí ya empiezo como a vivir esta vida. Pero ese sueño que yo tengo es exageradamente lúcido porque insisto yo veo sobre todo mis piernas la gente que me rodea cómo tengo las piernas tan maltratadas lo mucho que me duelen porque yo no estaba acostumbrada a hacer eso que estaba haciendo. O sea, la conciencia que yo tenía de que me estaba... de que yo no era ahí que me habían como secuestrado, robado y ahora me tenían como esclava. Sí. Entonces eso lo está proyectado a conmigo de que ahora me pone de esclava y trabaja perro y a sus choferes. Por eso le renuncian a cada ratos a sus choferes. Yo no creo en la esclava y todo estoy en contra de eso. Pero bueno, este... Entonces tomando eso en cuenta sobre las vidas pasadas. ¿Por qué a mí no me gusta trabajar con vidas pasadas? Porque yo he visto que las personas que se ponen a trabajar con sus vidas pasadas en lugar de tener un avance tienen un retroceso. Se encasillan en lo que pasó atrás. Exactamente. Y en lugar de quedarse en su presente viviendo el presente como creo yo que tiene que ser. Sí, claro. Entonces se quedan con lo que pasó antes. Y ahora muchas de las cosas que hacen que están mal las empiezan a justificar con su pasado. Ah, ok. Por eso es por lo que a mí no me gusta. Por eso es por... Yo no le recomendaría a Víctor Hugo de escarba en tu pasado y empieza a buscar. porque con toda la gente que yo he visto que empieza a trabajar con sus vidas pasadas en lugar de que yo yo, 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 yo vea que tiene una mejoría tiene un retroceso. Un retroceso. No tiene un avance. Veo que le perjudica más de lo que en realidad le ayuda. Esa no me la sabía. Es lo que yo he visto. Me suena mucho también al hecho de que él menciona que ya sabe de sus vidas pasadas. O sea, tiene el conocimiento más no ha trabajado con ellas. Y en esto menciona que en dos vidas fue militar y menciona que en otra fue una persona muy mala. Entonces yo creo que si ya tiene el conocimiento de eso con eso es con lo que podría empezar a trabajar pero en su presente. No, no en su pasado. Y no te intentar solucionar lo que ya pasó porque ya fue ya. La iglesia católica tiene un modo de trabajarlo. Víctor Hugo menciona que es católico. Entonces Víctor Hugo si me escribes a mi Instagram y me mandas un mensaje te puedo mandar la página de cómo trabajarlo por medio de esta creencia. Ok. A ver si te ayuda y te funciona. Sí, pues ya le caló de todo. Pues ya lo que te falta es meterte en arroz güey. Digo, igual si crees te lo puedo enviar. Yo espero que te ayude y yo espero que te funcione. Yo creo que sí te va a servir. O bueno, de menos la intento no haces. Yo no creo en eso pero si algo te puede funcionar pues lo agarras. Claro. Ahorita mencioné algo bien interesante productora con respecto a que cada fe tiene sus propios rituales, tiene sus propias creencias. Entonces creo que usted lo acaba de ejemplificar muy bien que el catolicismo no profesa la reencarnación. Así es. Sin embargo, hay ciertas ideas que son complementarias a el hecho de que no porque seas de una religión te tienes que cerrar forzosamente a lo que digan ellos sino que abrirte a más posibilidades. O sea, sí, yo creo el catolicismo porque es lo que me da confianza, es lo que me da paz, es lo que me orienta con base a mis principios, nuestro sistema de valores y creencias, es lo que lo refuerza. Pero no limitarte a ver más opciones que te pueden ayudar de las otras religiones, de los otros. Siempre y cuando no interfieran dentro de tus creencias. Sí, claro. Es como, por ejemplo, si te dicen nada y agarra a una gallina y no sé qué, o sea, y hace un caldo. ¡Ay, sí, un caldo! ¡Pero rico! Un caldo de gallina con mollejas. ¡Qué rico! Bueno, sin mollejas nada más la pura gallina. Sí, soy media quisquillosa. Bueno, pero es que a mí, pero es lo que me alcanzaba para las puras mollejas. Pero, este, pero, pero sí, o sea, lo principal es no lastimar a nadie más. Sí, claro. Eso es, pienso yo, que es lo indispensable. Y también mucho de este conocimiento que hoy en día yo tengo es, porque a pesar de que mi familia es muy católica, mi abuela era muy católica o fue muy católica, yo en realidad me vuelvo católica hasta que yo ya soy un adulto. O sea, ya lo toma usted por conciencia, o sea, no porque se lo impongan. No, por ejemplo, cuando era niña pues nos llevaban a misa y nos mandaban a misa, pero por diferentes cuestiones yo no hice, en edad, en tiempo y forma no hice mi primera comunión, no tomé mi presentación, nada de eso. Yo lo hago cuando yo ya era una adulta y yo ya había estudiado e incluso ya tenía como conocimiento de varias fes, de varias creencias, de varias culturas sobre este tipo de situaciones. Ok. Y entonces ya yo siendo adulto es cuando digo ahora sí, eso es lo que es. Soy católica, exactamente. Ok, ok, sí, fue ya más por decisión porque sí, teniendo tantas posibilidades digo, ah, pues me hago mormona, me hago testigo de Jehová, me hago... por convicción, por fe y sobre todo porque hay mucha gente que aunque se escuche tonto por eso, o sea, de verdad que es verdad, sientes el llamado. Ok. O sea, ya es cuando agarras y dices, sí, siento el llamado para allá es para para donde tengo que ir porque también hay gente que me dice, es que yo no creo en Dios. Yo así de... Está bien. Pero siento que a veces me lo dicen como retándome como para hazme creer en Dios. No, honestamente yo siento que es algo que sientes o no sientes. O sea, de verdad, y es así tal cual, lo sientes en tu corazón o no lo sientes en tu corazón y se acabó. Y nada que vengan y te digan te va a hacer cambiar de parecer, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, la productora, pues muy a pesar de que ella, ella es la que me paga, pues no me he hecho cambiar de parecer, ¿verdad? Entonces para mí Dios está en mí. Porque, y es que de hecho sí está en nosotros. Ah, sí, pero yo no voy evangelizándola. no, porque yo insisto, en mi opinión o en mi parecer, tú lo sientes o no lo sientes y ya. ¿Ya viste Yadira? ¿Ya viste Yadira? Entonces tú que te decías que eras bien católica, no es cierto, porque a cuántos hombres no le hiciste daño, ¿eh? Yadira. Bueno, pero los católicos creemos en el, arrepentimiento. ¿Sí? Ah, ya no se arrepintió. Bueno, creemos en el arrepentimiento, pero también creemos en el, en la purga. ¿En la purga? Sí, claro. ¿La película donde se matan? No, 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 o sea, en que se te va a, en la penitencia. Ah, la penitencia, sí, ya, ya, ya. O sea, se te va a perdonar, pero tienes una penitencia de por medio. Claro, no puedes tener un beneficio sin haberla de un sacrificio. finalmente en la que te lleva a la conciencia, creo yo. O sea, ya, caes en cuenta que hiciste algo mal. Entonces, ya sabes, reconoces y aceptas que hiciste algo mal. Entonces vas a venir por la penitencia, vas a alcanzar la redención y con eso tú aprendes que lo que hiciste está mal y que no lo tienes que volver a hacer. Claro. Porque si no, de lo contrario, pues lo vas a seguir cometiendo. No, como Yadira, que ella decía, ella decía, ay, te engañé porque no me cuidaste. Así decía, te engañé porque no me cuidaste y el otro Alfonso, perdón Alfonso, te voy a quemar, güey, y el Alfonso decía, ay, pero pues es que, pues yo qué, Yadira, estaba todo el tiempo trabajando, no me cuidaste, me descuidaste, me descuidaste, ya viste, Yadira, ya te quemé. Y el otro, digo, aunque yo sé que una relación es de dos, el otro no es responsable. Sí, no. Y eso es algo con lo que yo tengo como mucho conflicto cuando pasan este tipo de situaciones que de inmediato la otra persona quiere poner la culpa y la responsabilidad en la otra persona. Ajá. Es que si somos una pareja, tú tienes la culpa porque tú me descuidaste, tú no me atendías, tú no me dabas, no, o sea, puede que todo lo que estés diciendo sea verdad, pero tú hiciste eso porque tú decidiste hacerlo. Sí, claro. Porque tú querías hacerlo. Nada más. Porque tú querías hacerlo. Tú querías hacerlo. Eso es todo. Pero bueno, Víctor Hugo, insisto, si quieres que te mande lo otro porque creo que no me corresponde a mí compartir ese tipo de información aquí, en este momento, por favor, escribe en mi Instagram, mándame un mensaje, estoy como almudena-alcalá y con todo gusto yo te mando la página donde puedes encontrar información sobre eso. Perfectísimo. Y yo te mando una página bien puerca. Entonces, chiquibanas, ya se la saben, si quieren que su anécdota aparezca en un siguiente episodio, mándenlo a las redes sociales que le aparecen aquí, Instagram, Facebook, TikTok, y los vamos a estar leyendo, les contestamos y va a salir en un siguiente episodio. Muchas gracias, que nos siguen atascando la bandeja porque tenemos para más episodios. Muchas gracias. Y no se pierdan los cortitos que salen a lo largo de la semana. Ahí los pueden ver. Si no se quieren ver el episodio largo, pues aviéntense el pequeñito. O vean todos porque es divertido. Ya pueden nos consular. Dejen su like porque eso nos ayuda a seguir creando más contenido. Like, bueno, píquenle al botón de suscribirse. Si no lo han hecho, si han descubierto, ya no le piquen porque entonces le suscriben. No, 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 por favor. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Y la campanita, pónganle a la campanita para que les llegue la notificación de cuando sale un video nuevo. Por lo regular o casi siempre. Todos los lunes. Si todo sale bien, los lunes a mediodía, hora de... Ahí tienen su video. ...el centro. Ahí está el video. Así es. Estas fueron todas las anécdotas, productora. ¿Qué le parecieron? Me gustaron mucho. Me gustaron mucho. Mi preferida fue la del perro. El pinche tío. Ya me imaginé al tío Berto ahí. Hija, haciendole caballito a los pinches. Suéltame, suéltame. Y el de arriba que le gritaba ¡Oblígame, perro! ¡Oblígame, perro! Literal, la quisiera tal cual. ¡Oblígame, perro! ¡Oblígame! Y hoy aprendimos una nueva clasificación de un demonio bebé que son los coyugos. ¡Coyugos! Demonio bebé, coyugos. Solo aquí se nos puede ocurrir, pero bueno. No se enojen conmigo. No me vengan a asustar, por favor. Yo nada más trascendador. Yo soy el mensajero, no más. Ok. Pues bueno, ya se la saben, chiquibanda. Si quieren su termo personalizado, busquen a Prensado Francés. Somos Prensado Francés en todas sus redes sociales. Tienen cafés, termos, prensas, mamelucos. Tienen de todo de Prensado Francés. El batidor. El espesador, ¿no? El espesador de leche. Exactamente. Y así te espesa la leche. Entonces, ahí está. Para que se lo busquen. Ya está la tercera mención. Nos van a pagar bien, productora. Prensado Francés. Prensado Francés. El que te espía cuando no lo ves. Entonces, vámonos, productora. Vamos. Unos lonches de queso de puerca. No, el día de hoy el mío será de jamón. O de pierna. O de pierna. Unos muslotes. Por favor. Nos vemos, chiquibanda. Sean felices, aprovechen su vida y disfrútenla porque solo tienen nuda y no saben cuánto va a durar. Adiós. Adiós.